Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos donde encontrarlo, para ser con él, felices como tú. Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón, apenas si sobrevivo como un niño perdido, busco algo que no haya en mi interior. Más de repente llegas tú, y en tu palabra el faro de la blanca luz. Llevame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas, pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el viento, que nos lleva al mundo nuevo, en tu gran corazón infinito. En tu gran corazón infinito. Sí, cuesta vez es continuar, en el naufragio, y entre tanto oscuridad. En medio de un mar que calla, y la fe que nos falta, voy en busca de un poco de paz. Más de repente llegas tú, más de repente llegas tú, más de repente que tus palabras, el faro de la blanca luz. Llevame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas, pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo, que nos lleva al mundo nuevo, en tu gran corazón infinito. Para nuestra esperanza, que buscamos tantas alas Pescador, serás el viento nuevo Serás el amigo, que nos lleva al mundo nuevo En tu gran corazón infinito Para nuestra esperanza, que buscamos tantas alas Pescador, serás el viento nuevo Serás el amigo, que nos lleva al mundo nuevo Ay, qué linda Que rechula la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho Qué bonita Es allegua la sana y pajarera Pa' enseñarles de echar una mangana Y montarla y quitarle lo madrera Que rechula la fiesta del vacío Ay, qué linda Sus brazos y su mar Un rinconsito que guarda lo contigo Ay, mi vida No, tu quieras mi corazón Ay, mi vida No, no, no Ay, mi vida Valedores a darse un buen quemón Que esta yegua que viene del potrero Solo es buena pa'l fierro del patrón Las mujeres Han de ser como todas las potrancas Que estén grián y se amantan con su dueño Y no pueden llevar finas cenancas Que rechulen la fiesta del barrio Ay, qué linda sus hembras y su sol Rinconcito que guarde el amor mío Ay, mi vida tuyo es mi corazón Que rechulen la fiesta del vacío Ay, qué linda sus hembras y su sol Rinconcito que guarde el amor mío Ay, mi vida tuyo es mi corazón Rom, pom, pom El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Rom, pom, 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 pom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rom, pom, 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 pom Rom, pom, pom, pom En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor Así Rom, pom, 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 pom El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su roncoacento es un canto de amor Rom, pom, 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 pom Rom, pom, pom, pom Rom, pom, 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 pom Rom, pom, pom, pom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!